Muy buenos días tengan todos los presentes, a la representante licenciada Katia de la Fundación Fisunú, a las ideas infantiles y a todas las instituciones que están hoy aquí presentes, padres de familia, queridos niños. Es para mí un grato placer hablar y llevar la voz de todos nuestros profesores de nuestra querida escuela, ya que a inicios de esta gestión se nos propuso trabajar con el proyecto emprendedor, y con esto de que es el emprendedurismo. En un principio estábamos todos muy emocionados, empezamos todo el proyecto, hubo momentos en los que todos los colegas creíamos que no íbamos a poder lograr llevar a cabo todo este proyecto, se nos hacía un poco complicado ya que era algo nuevo para nosotros. Al pasar el tiempo vimos que como equipo, como un buen equipo de amigos, compañeros de trabajo, lo podemos lograr. Es así que hoy vemos el fruto de los sueños, del trabajo realizado por nuestros estudiantes. Nuestros niños llevaron a cabo sus sueños, tuvieron que trabajar mucho, hay diferentes sueños que se han llevado a cabo. Y agradecer también a aquellas empresas que nos han aportado con todo el esfuerzo, qué sé yo, los niños han trabajado bastante, han ido a empresas, a lugares a pedir apoyo para llevar a cabo sus sueños. Nosotros les decimos muchísimas gracias. El equipo de trabajo que somos los profesores a la cabeza de nuestro señor director, con el apoyo de la Fundación Gisunú, queremos dar las gracias a todos, a aldeas infantiles, por habernos pasado el proyecto. Y sabemos, y ya este año hemos empezado, y con la experiencia que ahora hemos adquirido, al año lo vamos a hacer mucho mejor. Y sabemos que de aquí en adelante nuestros niños van a ser emprendedores, y que en un futuro vamos a tener hombres de bien, sociales, ambientales, hombres capaces de lograr lo que se propone. Nosotros le damos las gracias a la Fundación Gisunú por haber confiado en nosotros. Muchísimas gracias, licenciada. Lleve la voz de los profesores a la licenciada Silvia, y a través de ella también a su voz. Nosotros le agradecemos. Muchísimas gracias a todos. Gracias.